Música Hola, mi nombre es Alejandra Robles, soy una cantante costeña, orgullosamente nacida en Puerto Estudio, Oaxaca, y hoy estoy caracterizada de Catrina, que quiero invitar a toda la gente, a toda la gente que vea este video, para que nos acompañe a la Mega Procesión de Catrinas 2016. La cita será este 23 de octubre a las 6 de la tarde, saliendo del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes. Ahora bien, si quieren ser caracterizados, la cita será a las 12 de la tarde, también en el Ángel de la Independencia, en donde habrá muchísima gente de Mega Body Prince México que los pueden caracterizar. Por favor, no olviden traer sus trajes, en donde resalten las tradiciones mexicanas, donde resalten el Día de Muertos, para que nuestras tradiciones duran mucho, mucho, mucho tiempo, y que nuestras tradiciones no mueran. Invita a Mega Body Paint México. No dejaré de quererte, aunque la vida me cueste a llorar, no dejaré de quererte. ¡Suscríbete al canal!